Esta canción Es una carta de un preso Para toda la juventud de hoy en día Es una persona que está sufriendo Y no quiere Que vos sufras Y quiero a todo el mundo haciendo palmas, 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 palmas Los alma blanca Amigo, déjame aconsejarte Sigue un poco en camino que para mí se sarde No esperes que el barco se te hunda No existe salvavidad en el medio del bar Tienes la vida por delante Solo eres ignorante Dice cruda realidad Corre, aferrate a la vida Créeme que no es bonito Perder la libertad Llevo cuatro años En soledad Ni la que yo amo Hoy está Cuídate Tienes dieciocho años Deja de encontrar En esa puta esquina Solo encontrarás Besaba la maldita Que te apagará Te apagará Embastaza Si sigues esta vida Te la van a dar No hagas conmoción Que me deje intentar No hay más atrás Pero tú Sálvate ¡Sálvate! No esperes que el sol Lo alumbre más La mentira de Ferrar La que se te toca Maldita mentirosa Fabri Los Mufados Neguito Neguito Cabela El 17 con el menos Locumotino Cerroque Di María Rios y Bailos Ruzale Veré que es un tranvigo Es un deserto El duro Por la vida no es no más Piensa Que mientras anda de gira La vieja corta clavos Hasta que vos llegas Sigo cuatro años En soledad Ni la que yo amo Hoy está Cuídate Tienes 18 años Deja de comer En esa puta esquina Solo encontrarás Besaba la maldita Que te apagará Te apagará Basta ya Si sigues esa vida Te la van a dar No hagas como eso Que me deje tentar Seguir más atrás Pero tú Sálvate Sálvate No esperes que el sol Lo alumbre más Flores y si Los gigantes Baila En mi cielo Corteto Hormiguita Baila, baila Choy, sal, si puede Pero Mauro De quien es San Rafael Santos Gatos Peluca San Rafael John Mirá Flaco, le vas a peasol Mirá Chirola Chirola Y su cara de mala Jerez Javi Gonzá Nico Santa Rosa Fochi Joca Jotis Roque Jano La Cervillana La banda De la Cervillana Cuidate Tienes 18 años Deja de joder En esa puta esquina Solo encontrarás Esa bala maldita Que te apagará Te apagará Rebastaza Si sigues esa vida Te la van a dar No hagas como eso Que me deje tentar Rebastaza Pero tú Sálvate Sálvate No esperes que el sol Lo alumbre más Yo te llena La punta La punta ¿Qué tal? Ubito Las Margaritas Sonia General Augusto Rafa Barre Colón